Buenas, bienvenidos nuevamente a Máquinas Rinuxeras, mi nombre es Ubaldo. Hoy voy a hablar, bueno, resulta que Void es una distribución Rolling Release, pero ellos son muy a su manera, o sea, ¿a qué me refiero? Void, aun cuando es una Rolling Release, no corre con sus actualizaciones detrás de las novedades, o sea, no es como Arc, podríamos decir que va corriendo detrás de las actualizaciones, Void saca las actualizaciones, pero ellos se dan, vamos a decir, como que un poco más de tiempo en probar ciertas cosas, y por eso es que ahorita es que ellos actualizaron a Plasma 6. Como es una Rolling Release, obviamente quien lo tenga actualizado, quien lo tenga actualizaría solo, y yo dije, concha, me gustaría probar Void con Plasma, pero resulta que para mí, personalmente, la manera que más me gusta Void con Plasma es con Agarimus, o sea, a mí me resulta más adecuado para los usuarios de este canal, o sea, más amigable instalar Agarimus, con toda su personalización de Plasma, que Void directamente, es una cuestión de gusto, claro, la imagen de Agarimus todavía no está actualizada, a que cuando lo instales caigas directamente con Plasma, pero es algo que su creador lo hará dentro de poco, yo dije, bueno, como es una Rolling Release, yo voy a montar la última ISO, que tendrá unas semanas, o unos días, y voy a simplemente mandar actualizar. Yo pensé que se podrían romper algunas cosas, porque, bueno, de compatibilidad con el tema y cosas así, pero bueno, no, esta distribución que está todo el tema Drácula está muy bien, sí hay un par de íconos que a lo mejor, miren, hay un par de íconos, este del brillo, que como que no se ha actualizado en el tema para adaptarse, pero realmente es algo, tampoco, pero miren que la parte de las transparencias, todo eso sigue funcionando sin problema, claro, si yo le doy acá ahorita, y vemos, vamos a ver en acerca de que sigue usando Void, Plasma 6.0.4, con Weyland, y bueno, ahí va, yo le, la personalización sigue estando como tiene que estar, las combinaciones de colores, todo lo demás, entonces, miren, claro, vamos a verlo en el orden que lo pone este Neofechi, 341.30, de dos núcleos y cuatro, y le levantó con 620 MB de los 16 GB, bueno, está diciendo esta resolución, pero esta no es la que está trabajando, estoy trabajando a una que sea equivalente para la que trabaje junto a la captura ahora más el monitor, Void, bueno, aquí habla de que todavía está en su kernel 6.6.30-1, Plasma 6.0.4, Western es el terminal, 1054 paquetes, alguien me había comentado que se había dañado este icono, yo no veo que se haya desfasado el icono del Neofechi, o no sé si, sí, debe ser, porque yo creo que, no sé si era, Neofechi, sí, y si venimos acá, bueno, ya estamos usando 1.28 GB, uso el procesador, habla de un 7.3, cuando lo dejen irle, se queda tranquilo, Agarim es una distribución que yo la, Agarimus, Agarimus, yo la compararía un poco, si la tuviera que comparar, la compararía con Endivore, ¿por qué con Endivore? porque es un esqueleto, Agarimus no es, eh, una distribución, lista a lista, para el usuario final, es más bien un esqueleto, para quien, se quiere ahorrar ciertas personalizaciones, tener lo básico, claro, la única diferencia, será que Endivore, tiene algunos repositorios propios, para, quien quiere tener algunos scripts de instalación, aquí lo que está ya es arreglado, la cantidad, un trabajo pos instalación, que hay que hacer en BODI, de librerías, para que funcione esto y aquello, la instalación de plasma, un tema muy bien logrado, eh, pero es ese, pero el concepto es ese, dejar un, el sistema funcionando, ya tiene Octo XBPS, como tienda, cuestión que, si lo comparamos con Endivore, Endivore no deja ni tienda, aquí ya tiene Octo XBPS, que ya con eso, cualquiera se defiende, así no tengo filmática, vamos a, vamos a buscar a Viewwork, que tengo tiempo, que no lo busco, y que se instala rápido, a ver, porque por lo general, vamos a ver, que ya está, ok, listo, vamos a oficina, y aquí aparece, como ven, se usa, y donde no era, a Viewwork, es como un plumazo, de lo rápido, que abre Viewwork, por generalmente, vamos a seguir viendo, que más hay, que sea referente, como tal, navegador, Firefox, que vamos a ver, si, voy por su, vamos a decirlo así, por su manera, o su filosofía, de distribución, el escritorio, como, más idóneo, para conseguir, o el navegador, es, Firefox, y Agarimos, no, no busca cambiar eso, en su, en la amanecer, miren que ya, inclusive, se consigue el tema, oscuro, está, está el plugin, colocado para Firefox, o sea, son detallitos, pero que van acomodando, todos, Blender Open Movie, y, ojo, Void es una, muy buena, Error and Release, usarla contra, ARP, yo creo que es una, cuestión de preferencia, hay quien prefiere, por ejemplo, en Void, que no, que no, no usa System D, que puedes tener, librerías Muslis, en vez de GCC, yo creo, que, la mayor, para mí, el mayor plus de Void, no es eso, que use un, Minit, o tus otros, es posiblemente, ese tiempito, que se dan, para acomodar las cosas, porque si una, si de algo, yo veo que por lo general, están contentos, los usuarios de Void, es que, puede tardar un poco, en actualizarse algo, pero cuando se actualiza, raramente, sale con problemas, ARP, no se rompe, pero si sale, con algunos detallitos, a veces que, por ejemplo, cuando salió con plasma, claro, salió, con la versión, día cero, entonces, los detallitos, que tenía plasma, en la versión, día cero, se los arrastraron, oye, miren, hasta el 1440, va con, con un rayo, y a 4K, va excelente, muy, muy bien, le, le presta Void, a, aunque, cayó, pero miren, que lo que bajó aquí, fue el internet, yo creo que fue un, problema, pero en general, bien, vamos, aquí a ver, ahora, la reproducción, cómo va con el consumo de recursos, ya tiene 2.58 gigas, no hay ni siquiera, bueno, entonces vamos a abrir acá, o bueno, vamos a que vean un poco, cómo es la terminal, si les admito una cosa, aquí abre, la transparencia, si me parece que complica un poquito, a lo mejor un poco menos traslúcido, pero esos son detalles, vamos a ver, sudo, xbps, a, no me puse el teclado, en español, xbps, install, que, vamos a buscar, vlc, que debe ser así, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, a decirle que sí, y mientras esto hace, déjenme ver si aquí puedo cambiar el teclado, ok, teclado, distribución, configurar, añadir, español, latinoamérica, español, latinoamericano, aceptar, aplicar, vamos a ver si tomó la ñ, abrir este, oye, la transparencia, si me parece que es un poquito, abrir con Avid, word, ahí tomó ya la ñ, ya estamos listos, ok, eso, que yo hice ahorita, acá, es una de las ventajas, de estar utilizando, plasma, en lugar de estar usando un Windows Manager, o cualquier otra cosa, este tipo de cosas, son amigables al usuario, entonces, la persona de la distribución, por lo menos en Void, se preocupó, fue de librerías, para que las cosas funcionen bien, de escoger, desde que terminar, que compresor, si hay algún, un códex que colocó, para que reprodujera, y los detallitos, pero, este tipo de detalles, que en un Windows Manager, toca, también hacerlo, es un trabajo, que plasma le quita, por eso es que, para usuario, final, posiblemente, es más amigable, montar una distribución, a nivel de plasma, que de un Windows Manager, sea el que sea, inclusive, ya con XFC, también, si no me acuerdo, está el módulo de teclado, vamos a ver, cómo está esto, un momento, oye, perfecto, vamos a ver, cómo está el consumo de recursos, porque, hay uno de los miembros, del canal, que lo tenía montado, y me dijo, oye, que claro, él me dijo, que él tiene un portátil, con, no me acuerdo, si era un i5, o un i7, de cuarta, quinta generación, también, y me dice, que le calentaba, miren, que aquí está en 46 grados, y está usando, 279 GB, 279 GB, me parece, muy en promedio, de lo que están consumiendo, ahorita todas las distros, un poco menos, posiblemente, si tomo en cuenta, bueno, Avibor no ocupa mucho, tengo, el, VLC, bueno, si, es un promedio, parecido al de la, de, de, de lo que están consumiendo, ahorita, con, algunas se pueden ir de pal, y comenzar a tragar de más, pero, cuando, la mayoría está en un promedio, así, un poco más, este está, en el promedio, de las que menos, pero, oye, yo no creo, que sea, a estas alturas, fácil, o sencillo, que una distribución, con plasma, vayamos a querer, que se esté moviendo, con un giga de RAM, no, no es algo, realista, pero, como yo les digo, está bien, mucha gente dice, no, el equipo tiene 16 gigas, si este equipo tiene 16 gigas de RAM, no, no le voy a sacar memoria, un equipo que la tiene, pero ojo, es un i3, de cuarta generación, o sea, estamos por la decimocuarta, un equipo que tiene ya, diez generaciones atrás, y aún así, mueve muy, muy, pero muy solvente, se mueve, también es cierto, que los procesadores, de lacto, tienden a ser, más, más calentones, y llega un momento, que por mucho mantenimiento, que se le haga y todo, a lo mejor, los ventiladores, ya, no, no generan, la cantidad de revoluciones, como es, y tocaría sustituirlo, porque, llega un momento, que los ventiladores funcionan, pero a lo mejor, no dan, las revoluciones, como cuando estaban, no es, o sea, si era de cuarta, quinta generación, le sucede lo mismo, que esto, unos diez años, tal vez, una de las ventajas, de este SimServer, es que, los servidores, esto, si no mal recuerdo, esto es un bloque, grande de aluminio, un disipador muy grande de aluminio, con una tobera, que las toberas, son los plásticos, estos que se colocan, sobre, los procesadores, y un ventilador, no de procesador, sino que va al case, que lo que hace, como, empujar el aire, por la tobera, para que este, disipe, y eso, en los servidores, son sistemas, que son bastante eficientes, entonces, los ayuda bastante, que otra cosa, bueno, el gestor, de disco, vamos a ver, bueno, la partición, el particionamiento, se lo monté, le monté una, que es mucho, sí, pero, yo en el momento, como era, que con 512, da así, con 512, da para el bus, ojo, aun cuando, ahorita, en EFI, hay ciertas distribuciones, que están pidiendo, un giga, pero, es cuando tienen activas, ciertas funciones, muy específicas, pero, una distribución, como voy con 512, debería dar, y sobrar, no es que, yo soy muy de números redondos, cuando estaba haciendo, el particionamiento, como esto es algo, que no va a mantener, puse un 1G, listo, dejé, miren, yo puse, 100, no sé por qué quedó, 101, por como le digo, el número de 100, y dejé una swap, de 6 gigas, en void, estos particionamientos, hay que hacerlos manuales, yo dejé el boot, en XT4, VTRFS, para, para el root, que me gustaría, habría que ver el ejercicio, de ver, porque, para que funcionen, los snapshot, a nivel de, del group, habría que, habría que probar, si, que hay que hacer en void, y bueno, yo siempre dejo, un espacio del, SC sin particionar, cuando lo hago a mano, en void, si el instalador, es el CFD, la persona aquí, de Agarim, dejó el mismo instalador, entonces, lo único, es que cuando instalas, instala desde la imagen, de acá, para que te baje, la, la, la modificación, pues, el, todo el trabajo, que él hace, de modificación, y después, es lo que hace, actualizar, desde los repos, western, de terminal, oye, yo soy más amante, de terminator, y, en esto, para escritorio, o sea, mi western, si fuera un windows manager, a lo mejor, no me, no me estorbaría, le mandarían a quitarlo, los bordes, pero, bueno, habría que ver, pantalla completa, recoger, eso sí, cuando yo lo tenía, en 527, y lo actualicé, algunas cosas, estaban fallando, la reinicie, y después, quedó funcionando todo, o sea, no es que, no es que lo vas a instalar, y no vas a reiniciar, hay que reiniciar, vamos a ver, que más, si me extrañó, que esté en el kernel 6.6, así está, así como el Linux firmware, kernel, buscarlo como kernel, aquí quiero ver si hay algún otro kernel disponible, porque en Debian, casi siempre hay algún, otro kernel disponible, PowerPC, Linux firmware, firmware NVIDIA, oye, miren, tienen ya hasta los controladores NVIDIA, como irán en, acá no sé, bueno, aquí sí me ganó, no, no es mi distribución cabecera, realmente, yo nunca he pensado, en usarla, porque, Void es un poco, purista, para lo cómodo que soy yo, y ellos no son muy dados, a tener ciertas aplicaciones, porque no son totalmente, pensores, y yo, por cuestiones de trabajo, yo, termino de dejar una distribución, que sea, cómoda para trabajar, pero yo la veo así, como queda de bonito, y es que me provoca montarlo, en los equipos, que uso para reproducción, de multimedia, es más, a lo mejor quito, el, Fedor XGFC, que tengo a un lado, y dejo, como el uso es para, ahí no monto, todo el aparataje, que monto en la máquina principal, y dejarlo allí, porque la verdad, es que oye, va muy, muy solvente, quiero ver acá, en el set of flat, oye, no sale como montar, flat pack, en void, yo sé que, muchos me van a decir, que es anti natura, aquí está, pero, para mí no hay nada mejor, que siempre, que siempre exista la opción, aquí está, ah bueno, miren, está ahí el paquete, como en todo, ah, me gusta mucho, como tiene acomodado, ya el terminal, con todo lo que hace falta, para trabajar, el autocompletar, el no sé qué, el no sé cuál, a mí siempre me da flojera, configurar todo ese tipo de cosas, aquí, es que aquí la persona, se nota que es, se aboca, mucho a los detalles, o sea, es minuciosa en, en dejar todo muy prolijo, bueno, vamos a probar, si ya, que podemos instalar de prueba, algo que no sea muy grande, ojo, no es por, por nada malo, de que no funcione, sino porque, bueno, si está la opción, como yo les digo, a lo mejor, por el estado de, de pureza, de, de como es, voy, alguna aplicación, no la consigues, en las librerías, que puede pasar, no la quieres compilar, y está en flat pack, oye, todo depende, del tipo de usuario, si es, un usuario cómodo, si es un usuario, que le gusta, está trasteando, y estar compilando, pero yo soy muy honesto, yo ponerme a compilar, manualmente, en la actualidad, cuando está, cuando estoy trabajando, que estoy buscando, y necesito una aplicación rápida, para algo rápido, entonces, lo que quiero es buscarla, instalarla, usarla, y muchas veces, volverla a quitar, porque ni siquiera, es el que la dejo, sino que la monto, para una actividad específica, yo soy de esos, que si necesito algo, en algún momento, que sé que lo voy a usar, en el momento, y no lo voy a mantener, a veces las monto, y a la semana las quito, porque ya yo sé, que ya terminé el trabajo, hacer eso en Flatpak, es algo que no te afecta, porque lo haces, y lo quitas rápido, sin afectar librería, si lo tuviera que hacer, en una distribución, que tengo que compilarlo, compilar las dependencias, entonces, montar algo, que vas a quitar, ya es como que, un retrabajo muy grande, entonces, para ese tipo, de actividades, y de cosas, yo creo que un Flatpak, funciona en void, yo no soy purista, de pensar, de que existe, una sola manera, de trabajar, yo soy de la manera, como en el momento, si reconozco, que todo lo que tú usas, todo lo que esté, en los repos de void, y que uses, desde los repos de void, va a funcionar, va a funcionar rápido, porque eso es lo otro, o sea, void funciona, muy rápido, pero, por eso les dije, que a lo mejor, pruebo, montarlo en la máquina, que tengo de soporte, a la derecha, porque es una máquina, en que no trasteo, mucho, mucho software, lo otro, que me gusta de Agarim, es que te permite, probarla desde la live, que significa, que tú la puedes levantar, ver cómo te funciona, en la máquina, cuestión que, que queda bien en Agarim, entonces, tiene sus ventajas, a ver, esto ya está casi terminando, este está todavía acá, este está todavía acá, ¿qué faltaría? Bueno, para que no se haga tan largo, yo voy a ponerle pausa acá, y cuando termine las instalaciones, sí, ok, muy bien, ya montó acá, miren, casualmente, mientras instalaba, estaba viendo en el otro equipo, el creador de la distribución, estaba hablando, justo de esto, que va a ser unas modificaciones, que va a cambiar el tema Drácula, por Capuchín, yo les digo una cosa, donde veo más problemas, es en esto, es icono, pero, claro, es lo que dice, que como no es compatible aún, y todo lo demás, pero bueno, es algo, que uno se pregunta, bueno, realmente el trabajo, está muy bien hecho, y no, no afecta, ah bueno, vamos a ver, como abre cada en live, ok, ¿cuál fue el otro, que monté aquí un flat pack? ok, comprobar, vean, estos si son ya, detalles de, 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 de justamente, la paquetería, de que ciertos coden, no están, habría que activar, WAPI, para que veamos, acá, vamos a buscar, ok, procesar, aunque aquí dice, que están activos, los WAPI 264, tengo curiosidad, déjenme, vamos a agarrar, corte acá, vamos a agarrar, este que es el de 720, así, continuar, yo lo que quiero, es que agarre cualquiera, ok, ah, ya va, déjenme poner esto, que el problema, es que la resolución, que está acá, es como poca, para, ok, y no me deja agrandarlo, bueno, sacarlo de acá, bueno, vamos a ponerlo aquí, así, miren, que es raro, que no cuadra completo, aquí abajo, falta parte de la pantalla, que no se ve, y yo les digo, les soy honesto, yo cuando me sucede esto, con caden live, lo monto en flat pack, para que lo redibuje, pero bueno, ah, bueno, si le da, así como está, si le doy procesar, y le digo, que use WAPI, así como está, lo procesará, o dará un error, a ver, ahí dice que tiene un error, porque no, hay que inicializar WAPI, no está, bueno, aquí, no, verdad, vamos a, lo voy a quitar, ojo, no es que no puedan renderizar, pueden seguir renderizando, por procesador, pero, bueno, ahora, yo nunca he probado, en este equipo, verdad, no vaya a ser, que no sea, agarín, sino que sea, que ahí lo quité, vámonos aquí a la tienda, vamos a buscar, caden live, voy a aplicar lo mismo, voy a copiarlo, a ver si, por curiosidad, nada más, a ver si aquí funciona, ojo, miren, todo lo que hemos hecho, 3.44 gigas, vamos a instalar esto, vamos a decirle, que sí, que sí, y vamos a ver, si veo la ofimática, nada, que sucede, muchas veces, hasta que no reinicien, como acaba de montar, Flatpak, así, no lo va a ver, entonces, en esas, hay dos trucos, uno, yo voy a copiar este, y lo voy a dejar aquí, en Abbey Word, para cuando lo vaya a usar, ahorita, y, voy a copiarme, el de OnlyOffice, que fue el último, que copié, y vamos a probar, OnlyOffice, no es que haya que abrir, los de la terminal, sino que, hasta que él no lo, hasta que no lo, reinicies, no lo vas a poder ver acá, porque, obviamente, pero miren, ahí abrió, sin problema, setting, vamos a cambiar el idioma, y yo no sé si dieron cuenta, pero no se tardó, o sea, no es que se tardó, uy no, una eternidad, porque es un Flatpak, no, no, fue algo prácticamente inmediato, también la apertura, de OnlyOffice, dejarlo en minimizar, y vamos a ver, con OnlyOffice, cómo está, el consumo de recursos, no, tú no eres el que quiero ver, tú, 3.9 gigas, oye, está bastante bien, voy a volver, a poner pausa, y a esperar, que instale el programa, para revisar, Cadence Life, y cerrar, ok, perfecto, ya lo instaló, yo voy aquí, a minimizar todo un poco, copiar esto, que voy a dejar allí, para copiar, para abrir de una vez, Flatpak, usar este para, lo estoy abriendo, por término, porque lo que les dije, porque como no, lo he reiniciado, ah, pero este no, lo está abriendo, una ventana, voy a probar, reiniciarlo, no, ya sé que, por eso no está funcionando, de todos modos, aquí quedamos usando, 3.93, que con todo, es bastante razonable, vamos a reiniciar, yo no voy a cerrar nada, yo lo voy a hacer, a lo bruto, yo siempre he pensado, una de las maravillas, que debería, que tiene Linux, y que, en algunas distros, a veces, cuesta un poco, más o menos, pero que es una, es que cuando tú le dices, cierra algo, es cerrarlo, sin embargo, aquí no, en sí, cierra todo, vamos a hacerlo así, pues, power off, ok, ya, le estoy dando el botón de encendido, porque le dije power off, no reboot, ven, hasta ahí todavía, ah bueno, de una vez, vamos a ver, que el SCDM, si no mal recuerdo, no, no tomó el nuevo tema, eso sí, ahí sí puede estar afectando, la compatibilidad del tema, ven, aquí lo dice, que el tema actual, Drácula, no, por eso es que el autor, está diciendo, que, lo va a cambiar, lo que fue, por capuchín, que veo ahorita en el video, sin embargo, oye, quien lo tenga, y lo esté usando, tampoco es que le va a dejar, de funcionar así, abruptamente, fue uno de los cambios, a, a plasma, oye, que yo veo, que fue como más suave, inclusive, si la persona, no quiere, reinstalar con la ISO, que saque nuevo, nuevo, el creador, simplemente, basta con que, no, aquí tengo el mismo problema, no me, agarrar esto otra vez, vamos a decir, a ver, esta parte, si quedó más, procesar, y vamos a ver, si aquí, si lo permite, escuchar, no, tampoco, si, tiene que ser, agarrarlo por procesar, aquí si debe funcionar, sin problema, ah, no, 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 que no lo he bajado todavía, obviamente, procesar, vamos a ponerlo por WAPI, y vamos a ver, si ahora sí, sobreescribir, miren, usar flatpile, puede brincar el problema, de tener que montar WAPI, y todo lo demás, yo sé que, bueno, pero es que, oye, a veces, uno cuando tiene una solución, práctica y rápida, a veces, aunque bueno, por ejemplo, en el caso de Cadence Live, que uno si lo usa diario, no es como algo, que vas a poner y quitar, y ojo que, estamos hablando, que la gráfica de Intel, de este bastante vieja, está usando, oye, y bastante bien, oye, tres minutos para, bastante bien, de todos modos, bueno, ya va a cancelar aquí, voy a dejarlo hasta acá, de cuánto era todo el video, de 14 minutos, y lo iba a recopilar, en cierto, está bien, claro, no tenía que hacer ningún cambio, en nada, porque lo que hice fue pegar, de todos modos, bueno, esto es todo por hoy, y espero que les haya gustado, todo el video, y, todo el video, de todo el video, Gracias.